3, 2, 1, voy a borrarlo todo, os metéis y copiáis estos datos. ¿Cómo lo entregamos? Al final vamos a hacer dos cosas, lo guardáis y me subí el archivo. Tenemos 10 minutos. ¿Habéis escrito los datos ya o no? Oficina LibreOffice Calc. ¿Ya está ahí? Sí. ¿Dónde está ahí? ¿Sigo? ¿Sigo? Que más lenta, ¿eh? Seleccionáis todos los datos. Hacéis clic aquí, de lengua al último dato. ¿Vale? ¿Está seleccionado? No, eso no. Solo esto, no la filantera no, esto no. Esto. Ahora, pongo la lupa, le dais al botón de gráfico, insertar gráfico, os vais a línea, no a la línea, y le dais a línea con punto o 3D, me da igual. Yo voy a poner línea con punto. Y le dais a finalizar. ¿Vale? Y ahora, si se os ha corrido, lo hacéis un poquito más pequeño, el gráfico, y movéis aquí, veis la barra de aquí abajo, a la izquierda. Es que sale demasiado grande para mi gusto, ¿eh? Para mi gusto sale demasiado grande. Pues bueno, ya está. Tienes que ponerte en cualquier esquina y cuando el cursor cambia dos flechitas, si son cuatro es para moverla. Y cambia dos, que está un poquito complicado, entonces le puedes cambiar tamaño. A ver si me dejas. Ahí, espérate. Ahí. Y ya os digo, se ve claramente que hay una relación entre las dos, porque las dos líneas son parecidas, ¿vale? Ahora bien, para hacer cálculo del coeficiente, me pongo aquí en esta celda, por ejemplo, la C2. C2 también existe, pero no lo voy a contar. Y ahora, pongo la lupa, para que veáis de cerca, le dais a fdx, fdx es meter una función. Escribís core, con dos R, y os lleva automáticamente al coeficiente de correlación, ¿vale? ¿Qué? Da la intro. Es que tienes que hacer clic fuera, fuera. Tienes que hacer clic, da la escape, a la tecla escape. Venga, haz clic por ahí fuera. Y ahora darle a la celda que yo le he dado, a la C2. Ahí. Y ahora darle a la fdx. Core. Coeficiente de correlación. ¿Vale? Le doy a siguiente, y fijaros bien, me miráis, o es decir, me miráis. Le digo, ¿qué datos quiere? Dato 1. Le doy aquí, que pone encoger. ¿Se han equivocado? ¿No ha traducido? Pone encoger, en vez de escoger. Pero bueno, le doy aquí, selecciono los datos de lengua. Y vuelvo, dándole aquí. Y luego, datos 2. Le doy a escoger, selecciono los datos de matemática. Y vuelvo. Y le doy a aceptar. Y ya está. ¿Lo hago otra vez? ¿Lo hago otra vez? Sí. Fdx. Venga. Fdx. Core. Con 2r. Coeficiente de correlación. Selecciono. Siguiente. Selecciono. Si le doy aquí, también me vale. Selecciono esto. Y luego le doy aquí, selecciono esto. Y ya está. Primero eso. Paro el vídeo y voy al siguiente. Subtítulos. Si le doy ahí, déjenme. 2r.